Ok, estamos listos, dos capitanes por favor Estoy arriba del palo Capitanes Capitan Gilo Desde aquí lo vamos a hacer, remotamente Piedra, papel, a la primera, a la primera Piedra, papel o tijera, ya 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 Ok, gana paterna Piedra, quienes empiezan ellos Ok, atención por favor Allá va la cuica para hacer ruido Pongan atención por favor Pongan su atención Ok Ya la mayoría sabe y los que no saben pues vean cómo se pasa Las chicas comienzan desde donde está la llanta y los hombres comienzan donde está la cinta negra Los hombres tienen que ser braseados, ¿en qué consiste el braseado? Que tiene que ser un brazo y después el siguiente adelante del que ya está adelante Si ustedes empiezan a mover el segundo brazo Nomás deslizado en el lazo Ese ya va a ser punto nulo En el caso de los hombres Las chicas lo tienen que hacer como koala Dos manos o dos brazos, dos pies Si acaso se les desliza los pies pero todavía no han caído por completo Se pueden recuperar volviéndose a subir a la parte de los pies O sea, empezar o seguir de cómo empezaban Mientras no caigan al agua Una vez caigan al agua o allá al suelo donde está la Angie Es punto nulo o perdido Esto no se trata de uno versus uno Sino que el equipo que logre pasar más integrantes al siguiente, al otro lado Así que este es el punto, vean dónde está mi mano Este es el punto donde tienen que tocar, tanto hombres como mujeres Si toca acá y cae, no vale Si toca aquí, es punto En este lado, en el caso de las mujeres Van a estar dos hombres de su equipo Para estar recibiéndola Para que no vayan a caer aquí en la orilla No, ya media vez toquen aquí Ya saben, aunque no diga punto yo Ya saben que tocando aquí ya es Pero si quieren esperar, está bien Ok Vamos a comenzar Felipe ¿Dónde está Felipe? ¿Dónde está Felipe? ¿A dónde? Felipe Del otro lado grabamos Simón Ok Comenzamos Primero en comenzar Equipo de las Airbenders Ok Comenzamos ¿Listos? ¡Vamos, elito! ¡Vamos, elito! ¡Vamos, elito! ¡Vamos, elito! ¡Vamos, elito! ¡Listo! ¡Vamos, elito! ¡Vamos, elito! ¡Vamos, elito! Ok Punto rosa Ok Turno del equipo azul ¡Vamos, elito! ¡Vamos, elito! Teletto ¡Vamos, elito! ¡Vamos, elito! ¡Vamos, elito! El acabado de ayer Punto azul si se lo pueden bajar ok observen la chica es de la forma bueno la forma no pero tienen que venir con las manos y pies punto rosa vamos 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 dale chele seguro 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 ya poco falta bien chele ya punto azul esa bicha parece araña no hay nada para ella vamos entonces vamos vamos chico chico punto rosa ¿Vas con otro equipo? ¿Vas con el otro equipo, bicha cuica? Ah, porque yo estoy escuchando consejos para la Heidi ¿Qué pasa? ¿Estás traicionando a tu equipo? ¡Vamos, Heidi! ¡Ah, vaya fuerza! ¡Se puede, mija! ¡Dale! ¡Que cae la Heidi! ¡Vamos, Heidi! ¡Con fuerza, dale! ¡Que cae la Heidi! ¡Heidi, con huevo! ¡Con huevo, Heidi! ¡Con huevo, Heidi! ¡Por el padrino Pelón! ¡Dale, seguí! ¡Hasta que te diga punto! ¡Hasta que te diga punto! ¡Segui, seguí! ¡Hasta tocar en medio de los dos hierros! ¡Dale, seguí! ¡Segui, hija! ¡Segui! ¡Segui, hija! ¡Segui! ¡Otra más! ¡Una más! ¡Punto celeste! ¡Segui! ¡Me avisan si cae el agua en pulmón para ir a hacerle burla! Ok, turno de Rosa Estela ¡Segui, espera! ¡Segui, espera! ¡Vamos, Estela! ¡Vamos! ¡Vamos, Estela! Si no pasan al primer intento, hasta ahí llega el punto. ¡Por la concha, Estela! ¡Por la concha! ¡Vamos, Estela! ¡Vamos, Estela! ¡Vamos, Estela! ¡Vamos, Estela! ¡Segura, Estela! ¡Segura, segura! ¡Lévanla a poco! ¡Descansa, Estela! ¡Descansa! ¡Descansa! ¡Tranquila! ¡Vale, Estela! ¡Descansa! ¡Vamos, Estela! ¡Vamos, Estela! Un poquito, Estela, un poquito más. ¡Vamos, Estela! Un poquito, Estela, otro poquito, otro poquito. ¡Esto le diga punto! ¡Unos más, unos más! ¡Punto rosa! Turno del equipo celeste. Dale Chiclín, vamos a correr Chiclín Vamos, vamos, vamos Vamos a correr Chiclín Dale Chiclín Dale Chiclín, vamos a correr Vamos a correr Chiclín Dale, avanza, avanza El dolor es mental Avanza Chiclín Eso Chiclín, ya casi Chiclín Dale, dale ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Con huevos! ¡Con huevos, Daisy! ¡Con huevos! ¡Vamos, vamos! Dale, Daisy Ok Está a punto de coronar ¡Vale! ¡Vale! ¡Uno más! ¡Un día! ¡Uno más! ¡Un día! ¡Un día! ¡Uno más! ¡Juento celeste! Siguiente La Lidia Ah no, no es ella La Carmen Vamos Carmen Tu debilidad Vamos a ver si ahora logra pasar por Lolo Y por Concha Vamos Carmen Carmen tranquila Tranquila Carmen tranquila Recuerden Si ella cae en el primer intento Punto nulo Tranquila Despacio Despacio Esta bicha ya no cae Ya no cae Ya tiene la técnica Ya tiene la forma Esta bicha ya no cae Porque ya no cae Despacito Ya casi llega Ya casi llega Agarre bien con las patas Agarre bien con las patas Agarre bien con las patas Punto rosa Fue la Carmen Carmen Fue la Carmen Ok vamos con Catalaya Uno de sus putos débiles Vamos Catalaya ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya casi! ¡Ja fürsар moonete!